La delegación de Cultura. Como veis, estoy acompañada por dos mujeres, por dos chiclaneras. A mi izquierda, Carmelita Fernández y a mi derecha, Mari Carmen Aragón. Ambas son miembros de la Junta Directiva de la Asociación Lunaria. Están aquí acompañándome porque vamos a presentar su exposición de tapices, como viene siendo habitual durante hace ya quince años. Estas mujeres que conforman y componen esta asociación, realmente son la mayoría de mujeres, pues de nuevo volverán a deleitarnos con sus maravillosas obras que durante un año, como digo, van trabajando y se muestran durante una semana, perdón, un poquito más, desde el día ocho hasta el día dieciséis de julio en la biblioteca de esta ciudad, en la calle La Vega. Se inaugura el viernes día ocho a las nueve de la noche y estará abierto hasta el día dieciséis, de nueve de la mañana a dos de la mañana. Como ya he apuntado, estas mujeres que me acompañan, junto con otras socias que están aquí en esta sala, pues son mujeres comprometidas socialmente, hacen realmente una actividad que es voluntariado, ayudando a mujeres que han tenido o que han sido víctimas de violencia de género, mujeres con problemas psicológicos, con depresiones y las ayudan a salir de esa situación tan grave y tan triste en las que se encuentran. Mediante el arte, porque es un arte, el hacer estos telares, se hace terapia, se ayuda a estas mujeres salir, como digo, de esta situación. Yo, como delegada de cultura y de mujer, pues le agradezco doblemente por ambas delegaciones esta labor tan maravillosa que llevan haciendo desde tantos años y de forma gratuita y sin pedir nada a cambio. Bueno, no me extiendo mucho más. Le doy la palabra a Carmelita para que nos explique un poco de qué va a dar este año la exposición. Porque se ha hecho unos fondos marinos muy bonitos, unas playas muy bonitas y es una temática que nos gusta mucho trabajar y a todo el mundo los fondos marinos, la playa, el amanecer, en distintas etapas del día y este año se la va a dedicar más la exposición. Hay trabajos realizados por las voluntarias y trabajos que están realizados las que han venido a participar por motivos de problemas psicológicos, problemas de maltrato o de integración social. También esos pequeños trabajos que es de merecer porque son personas que les cuesta integrarse y realizar incorporarse a un grupo de mujeres con distintas opiniones. En verdad que les cuesta, pero que cuando vamos caminando y vamos haciendo el TAPIS, que es como un camino, pues cuando termina ese TAPIS se encuentra muy integrada en la asociación y hay mujeres que se quedan y siguen como nosotros participando y ayudando a más personas. Solamente eso, decir que este año va a estar muy, muy bonita la exposición, que es la dieciséisava, el dieciséis año, porque el primero lo hicimos en el dos mil. ¿Cuántos son dieciséis? Dieciséis años que hemos estado con mucha aceptación y le agradecemos mucho al pueblo de Chiclana, que suelen ir todos los años a vernos y nada más. Lo que hacemos es intentar de que hay personas que se encuentran que no saben por dónde coger, no saben, entonces van al área de la mujer y nos la mandan porque están por lo menos un par de horitas o tres, están entretenidas y decimos tonterías, pamplinas y ya se van integrando, se van riéndose y hay personas que han llegado, que nos hablaban y ahora no hay quien la calle, quien la calle. Algunas veces tenemos una madre que hay que decirle, chiquilla, ya que nos trae loca. Entonces eso a nosotros nos da mucha fuerza para seguir y ojalá llevemos otros dieciséis años más, que ya que vengan personas, porque nosotros ya me parece que dieciséis años ya enseñando, pero que nosotros enseñemos a otras personas que sigan con nuestra labor y sigan con Lunaria. Pues nada más.